Hey que onda mi gente como estamos hoy quiero que me acompañen a una velada artística con Muñoña y sus amigos ellos me invitaron a esta aventura al cantón Tempisque por aquí ya íbamos hablando un poco de cómo iba a ser las dinámicas cómo iba a ser los puntos artísticos y mostrándole un poquito del camino para que pueda ver y justamente llegamos mostrándoles un poquito del ambiente ya en la iglesia de Tempisque también yo ya estaba preparando mi material ya estaba preparando las cámaras por ahí estaba conectando las baterías y ya estamos ready luego pasamos ya las piñatas las niñas y los niños empezaron a reventarla más los sorbetes que no pudieron faltar esos ricos y deliciosos sorbetes que yo por cierto lo probé mire ahí estaba disgustando y empezó este bonito show y como quedé después también nos pusimos a degustar las ricas pupusas y la cena espero les haya gustado bye